Bueno, en este es el capítulo 5, realmente vamos a estar hablando de variables aleatorias. Vamos a comenzar con un problema de introducción, ¿verdad? Dice así que Isabel Brickmeier es un pionero de los estudios de personalidades y ella hace un estudio sobre las personalidades de los distintos profesores y dice que 45% de los profesores son extrovertidos. ¿Cuál es la probabilidad de que todos, si usted tiene 6 clases, ¿verdad? 6 clases, ¿cuál es la probabilidad de que todos sus 6 profesores sean extrovertidos? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos sea extrovertido? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 de tus profesores sean extrovertidos? Y de un grupo de 6 profesores seleccionados al azar, ¿cuál es el valor esperado? ¿Cuál es el promedio? ¿Verdad? Y la desviación estándar de esos profesores. ¿Estamos? Este tipo de estadística se utiliza un montón, eso es lo mismo que uno ve, ¿verdad? Cuando uno hace una prueba de laboratorio y así. O sea que esta parte del capítulo 5 tiene un montón de aplicaciones y lo que vamos a hacer en esta introducción es ir estableciendo los conceptos básicos, ¿verdad? Los conceptos básicos que se utilizan para estos temas. ¿Ok? Vamos a comenzar aquí, esta parte es bien difícil en este programa, vamos a intentarlo aquí. Dice experimentos estadísticos y variables aleatorias. Comenzamos diciendo que un experimento estadístico es cualquier proceso en el cual se obtienen unas medidas. ¿Verdad? Un experimento estadístico es seleccionar el peso de los primeros 5 estudiantes que entren al salón. Es un experimento estadístico es un experimento estadístico. Una variable cuantitativa es una variable aleatoria cuyo valor es determinado, ¿verdad? Por la salida de un experimento al salón. ¿Ok? Medimos algo. La variable aleatoria es el peso de los estudiantes que entran al salón. Nosotros medimos ahí a cada estudiante. ¿Ok? Las variables pueden ser discretas o continuas. Y esto es bien importante, discretas o continuas. Discreta significa de conteo. Continua significa de medición. Lo que usted pueda medir. ¿Ok? Como peso, estatura, son continuas. Área, volumen. Conteo, discreta, tiros al canasto, número de personas. Paquetes de compra que tiene una persona. O sea, es bien importante, discreta. Piensa en los números enteros de la matemática. Continua. Piense en los racionales, en los irracionales. Eso es lo que quiere decir mediciones. ¿Ok? Seguimos por aquí. Esta presentación está en mi página. Recuerden, más.pras.edu. Slash.dias.html. Y está la búsqueda en el capítulo 5. Seguimos por aquí. En probabilidad y estadística, una variable aleatoria es una variable cuyos valores resultan de un proceso de medición. ¿Verdad? Es de un tipo de proceso aleatorio. Eso es bien importante. Si no hay un proceso aleatorio, usted no puede estar hablando de variables aleatorias. Ahí está la parte que me interesa y usted va a aprenderse. Una variable aleatoria es una función. Una variable aleatoria es una función. Eso es bien importante. Tenemos una función que nos va a dar una probabilidad de que esos eventos ocurran. Un experimento aleatorio es un experimento en el cual las observaciones pueden ser repetidas numerosas veces bajo las mismas condiciones. Un experimento aleatorio es que usted se pese todos los días en la balanza. Es un experimento aleatorio. Las salidas individuales de un experimento aleatorio pueden ser independientes e idénticamente distribuidas. Independientes e idénticamente distribuidas. Las salidas de un experimento aleatorio deben ser así. Si no cumplen con eso, tenemos un problema. Quiere decir que no se pueden afectar por las salidas anteriores, como lanzar un dado. Lanzar un dado es un experimento aleatorio en el cual es independiente e idénticamente distribuida. Es decir, usted lanza un dado, sale un número, no afecta cuando lo lance de nuevo. Eso es fundamental en la teoría estadística. Repito, esto se va a conocer, que lo vamos a explicar ahora, como IED. Idénticamente distribuido. La salida que usted obtiene no afecta la próxima. Eso es lo que tenemos aquí. Independiente e idénticamente distribuido. Para cada variable aleatoria tiene la misma probabilidad, la misma distribución de probabilidad. Son mutuamente independientes. Piense en los dados para que no se lo olvide. Yo lanzo un dado, salió el 5, cuando lo lance, no cambia la probabilidad de que salga 5. Por eso son independientes e idénticamente distribuidos. Las variables aleatorias y su distribución de probabilidad. Una variable aleatoria discreta puede tomar un número contable o infinito de valores. Variables aleatorias discretas, piensen números de camisas, cantidad de camisas que tiene, números de autos, cantidad de tickets que da el policía ahora que estamos en cuarentena. Esas son variables aleatorias discretas, variables aleatorias continuas. Pueden tomar un número infinito de valores en un intervalo. Estamos hablando de un intervalo. Por lo tanto, estamos hablando de que usted en un intervalo A, B, usted toma un número ahí. Una probabilidad y un intervalo. No puede coger un número, es decir, cuando uno habla de peso y uno dice, yo peso 140 libras. Realmente usted dice, yo peso entre, qué sé yo, 138 y 142. Por eso es que hablamos de un intervalo. Lo que pasa es que uno no lo expresa así. Las variables aleatorias continuas son esas que hablamos de intervalo. Bien importante eso. En las variables aleatorias, si yo te pregunto si es continua, cuál es la probabilidad que tú peces 130? Es 0 porque en un intervalo hay infinitos números. Vamos aquí para explicar esa parte que siempre me gusta. Usted pretenda que tenemos aquí el intervalo 0, 1. Si usted, estamos hablando de una variable aleatoria continua. Y usted me dice, cuál es la probabilidad de que yo obtenga al azar ahí el valor de un medio. Esa probabilidad es 0. ¿Por qué esa probabilidad es 0? Porque un medio, aquí entre 0 y 1, en los números reales, hay infinitos valores. Por lo tanto, es como si usted estuviera haciendo que una opción que usted tiene lo va a dividir entre infinitos y eso es 0. Por eso es que hablamos de intervalos en las variables aleatorias continuas. Por lo tanto, la pregunta correcta es cuál es la probabilidad que yo tenga, qué sé yo, entre un cuarto y un medio. Ah, que yo esté en ese intervalo. Ahora sí, porque está aquí hay una cantidad de valores, hay un área, ahí si lo quiere ver así, ¿verdad? Que es este intervalito que está aquí. Ah, pues sí. Ahí no es 0. Pues estamos hablando de aquí hay infinitos números también. ¿Ok? Es fundamental ese concepto, ¿verdad? Que estamos hablando. Seguimos por aquí. Una distribución de probabilidad de variables aleatorias lo que asignan es la probabilidad de unos valores específicos, ¿verdad? Cuando hablamos de discreta, cuál es la probabilidad que yo tenga cinco camisas o de un rango, ¿verdad? Rango de valores en una variable continua, como hablamos ahora. ¿Cuál es la probabilidad que mi valor esté entre un cuarto y un medio en ese intervalo? Ah, porque es continuo. Ahí no podemos hablar de un valor. Seguimos por aquí, bien chévere. En teoría de probabilidad y estadística, la probabilidad, la distribución de probabilidad identifica la probabilidad de que cada valor, ¿verdad? De la variable aleatoria, cuando la variable es discreta o en probabilidad, cuando el valor, ¿verdad? De un intervalo particular, cuando es continuante, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga cinco CD? Y, ¿cuál es la probabilidad que yo pese entre 250 y 255 libras? CD son discretos, libras son continuos. La, aquí, la distribución de probabilidad describe el rango de valores posibles que esa variable aleatoria puede obtener, ¿ok? Eso es bien importante. Esa variable aleatoria, cuando es medible, es un subconjunto de eso. Cuando hablamos de intervalo, cuando es continuo, es un subconjunto de los valores que obtenemos. Muy bien, vamos a dar ahora aquí algunos ejemplos de variables aleatorias. Cas, todo lo que uno ve por ahí es una variable aleatoria. Número de casos de coronavirus que hay es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es un número que describe un proceso aleatorio. Por ejemplo, suponga que nosotros medimos la cantidad de lluvia en julio en diferentes ciudades. En una ciudad puede ser 1.5 pulgadas. En otra ciudad puede ser 0.8 pulgadas. La cantidad de lluvia es una variable aleatoria. ¿Ok? Los números de hits que permite Pedro Martínez en un juego es una variable aleatoria. Los números de estudiantes que están en una clase con cumpleaños en enero es una variable aleatoria. La puntuación que usted sacó en el SIT es una variable aleatoria. La cantidad de personas positivas a coronavirus es una variable aleatoria. El número de tickets que da un oficial en un día es una variable aleatoria. ¿Ok? Los números de tickets son discretos. Variables aleatorias continuas. El tiempo que me tardo en guiar al trabajo es una variable aleatoria continua. El peso de un auto cuando se diseña es una variable aleatoria continua. Ahí tienen varios ejemplos de variables aleatorias. Para variables aleatorias continuas no estamos hablando de una función de distribución de probabilidad. La función de distribución de probabilidad hablamos de intervalos que ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Ok? En continua hablamos de intervalos. Si en una variable aleatoria continua se te pregunta. El valor exacto de algo sabe que es cero. ¿Ok? Por aquí. Bien importante esto. Cuando hablamos de una función de distribución de probabilidad podemos pensar en una frecuencia relativa cuando el n es bien grande. Podemos encontrar el promedio que es lo que vamos a hacer ahora para concluir esta parte. El promedio. Y la desviación estándar. Eso es lo que vamos a tratar, vamos a explicar ahora. Vamos a encontrar el promedio y la desviación estándar. Cuando vemos una distribución en términos de población nosotros usamos mu y sigma. Ya solo habíamos discutido mu y sigma representan la población. El doctor Mendoza crea una medida para establecer el aburrimiento, la tolerancia al aburrimiento. Se la administró a 2.000 adultos entre las edades de 25 a 35 años. Los posibles valores son del cero al seis. O sea que es una variable aleatoria discreta. Ok. Cero sumamente aburrido. ¿Verdad? Su amigo que en Facebook escribe todos los días que mal le va, que aburrido está, bla, bla, bla. Seis, poco aburrido. ¿Verdad? Su abuelo, su papá que a pesar de que están en confinamiento actualmente se levantan todos los días a hacer algo en la casa. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, esta es la muestra de mis datos, esta que tengo aquí. Por lo tanto, cero, bien aburrido, habrían 1.400 de 20.000 para 1.07%. Poco aburrido, había 2.600 entre 20.000.13 y así sucesivamente hasta 6. Poco aburrido, bien poco a 400, que es un 2%. Fundamental. Comenzamos aprendiendo algo bien importante. Tiene que sumar exactamente 1. No puede sumar 0.999 ni 1.01. Tiene que sumar exactamente 1. Las funciones de probabilidad suman 1. Esta gráfica que vemos aquí es un histograma donde para cero ponemos la probabilidad de que sea cero, que habíamos visto en los datos, vuelvo y subo, que era .07. Y así sucesivamente, siendo .02 la probabilidad de que sea poco aburrido, que era 6. Yo puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad que la persona sea un 5 o 6? Que se escribiría en matemático la probabilidad de 5 unión 6. Estos son eventos disjuntos. Usted no puede ser las dos cosas. Por lo tanto, sumamos probabilidad de 5, que es .08. Y probabilidad de 6 es .02. Vamos aquí. O sea que esto es .08 más .02 para .10. Ahora vamos a seguir en esta discusión con lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se conoce como criptografía. Aquí lo puedo acomodar bien, muy bien. Criptografía, que se le debe una vez más a Alan Turing, que había hablado de él cuando hablamos de la regla de Bayes, ¿verdad? O regla de Bayes. En este caso, se coge un documento que tiene mil letras, ¿verdad? Y se cuentan las letras. Y nosotros lo que queremos hacer es una tabla de frecuencias relativas. Que hablamos ahorita, que si yo tengo un n bien grande, lo puedo ver como una función de probabilidad. En nuestra tabla de frecuencias relativas, tenemos lo siguiente. Tenemos que la A sale 73, que si uno busca la probabilidad, son 1000, va a ser .073. La E sale 130 veces, por lo tanto va a ser .130. La I sale 74 veces, va a ser .074. La O sale igual, .074. Y por último, la U, ¿verdad? .027. ¿Ok? Entonces, si nosotros te hacemos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad? Que la letra que sale es una vocal, es la suma de todas estas probabilidades. .073 Más .13 Más .074 Más .074 Y por último, más .027 Para un total de .378 ¿Qué representa esto? La probabilidad que dado que yo escoja una letra al azar, sea una vocal. Habíamos hablado que además de yo tener las probabilidades, puedo tener el promedio y la desviación estándar, que es lo que vamos a estar hablando ahora. Bien importante, si nosotros sumamos todas las probabilidades de todas las letras, tiene que sumar uno, suma uno, lo pueden verificar. Y acabo de contestar, ¿cuál es la probabilidad de que si seleccionamos al azar, esa letra sea una vocal? Muy bien, con esto vamos a terminar esta primera parte y vamos a hablar ahora de promedio y desviaciones estándar de una distribución de probabilidad. Más que la de esto aquí, es que este programito es bien difícil para cualquiera, para cuadrarlo. Y definimos la, el promedio de una distribución, ¿verdad? Dice, sea el promedio de la desviación estándar de una distribución discreta de probabilidad. Entonces, definimos µ a ser la suma de x por p de x y sigma, la desviación estándar, a ser la raíz cuadrada de la suma de x menos µ al cuadrado por p de x. ¿Estamos? Así que eso la vamos a reescribir acá en mi pizarra para volverla, ¿verdad? Se va bien. µ es la suma del valor de x por su probabilidad y sigma, ¿verdad? Va a ser la raíz cuadrada de la suma del valor de x menos el promedio del cuadrado por la probabilidad que está asociada a ese valor de x. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo con el cual vamos a calcular los dos y terminamos esta parte. Dice que nosotros estamos influenciados por la compra de un producto, ¿verdad? Cuando vemos en la televisión. Y esta compañía cuenta, ¿verdad? Cuántos intentos del comercial usted tiene que ver para que compre, las personas que compran. Un solo intento compraron el 27% de las personas. Dos anuncios compraron el 31% de las personas. Tres anuncios compraron el 18% de las personas. Cuatro anuncios, 9% y cinco anuncios o más el 15% de las personas. ¿Estamos? Así que usando estos valores, vamos nosotros a calcular el promedio y la desviación estándar. ¿Ok? Usando esos valores. Vamos entonces a mi pizarrita. Con esto acabamos. Habíamos dicho que µ es la suma de x por p de x. X es el valor. Si usted, ¿verdad? Este... Habíamos dicho que los valores para el primer anuncio, la probabilidad de comprar en el primer anuncio era 0.27. Más el segundo anuncio, la probabilidad de comprar es 0.31. Más en el tercer anuncio, la probabilidad de comprar es 0.18. Más en el cuarto anuncio, la probabilidad de comprar es 0.099%. Y en el último anuncio, la probabilidad de comprar era 0.15. 5 anuncios o más es 15% de las personas van a comprar en 5 anuncios o más. Si usted multiplica y suma todo esto, esto nos da 2.54. Quiere decir que el promedio de anuncios que la gente ve para comprar es 2.54 anuncios. 0.54 anuncios no existe. O sea que uno diría entre 2 y 3 anuncios. Para calcular la desviación estándar, primero comenzamos con la varianza que es al cuadrado, que es más fácil, no olvidamos de la raíz. ¿Verdad? Y la definición de la varianza de una distribución de probabilidad discreta es x, la suma de x, menos mu al cuadrado por p de x. Los datos los tenemos aquí, x es 1 y su probabilidad es 0.27. O sea que va a ser 1 menos el promedio que ya usted lo calculó, 2.54, lo cuadras por su probabilidad que es 0.27. Pasamos al segundo, más 2 menos 2.54, lo cuadras por su probabilidad que es 0.31. Más 3 menos 2.54, lo cuadras y lo multiplicas por su probabilidad que es 0.18. Más 4 menos 2.54, lo cuadras por su probabilidad que es 0.09. Y por último, más 5 menos 2.54, lo cuadras y lo multiplicas por su probabilidad que es 0.15. Haces esta suma y esta suma nos da 1.8684. Esta es la varianza, tiene las unidades al cuadrado, unidades al cuadrado. Ah, pero nosotros queremos las unidades que sería sigma. Ah, pues sigma es simplemente la raíz cuadrada de 1.8684. Y eso nos da que es 1.3669. Esa es la desviación estándar. Con eso concluimos la introducción a las distribuciones de probabilidad discreta. Muy importante que para examen si buscamos el promedio de una distribución discreta y la desviación estándar como hemos hecho en esta última parte.